¡Suscríbete al canal! 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 Aparte me no lo de ahí Espera que ahora no puedo A ver, un momento A ver Crear Vale, 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 esto ya va A ver, así ¿Pero qué estás haciendo ahora mismo? Ahora resubirlo a YouTube Ah, vale Yo estoy creando pilas electrolizadas Ahora lo explicaré cuando empieces Vale, voy a empezar, ¿eh? Vale, empieza Vale, ya estamos en directo Vamos a seguir el capítulo Ay, 46 A las 5 y cuarto Paramos ¿Vale? Vale, vale, sí, sí Si yo todo lo que tú quieras Un momentico Que mire a ver cuánto espacio me queda disponible en el FRAP Suficiente para grabar el capítulo Claro que sí Bueno, es igual Como los del stream me estáis escuchando Yo os lo explico A ver, vamos a ver Acabo de hacer Mientras estaba Manolo resubiendo las cositas Acabo de poner aquí una Batbox Que está totalmente cargada siempre A ver Bueno, ahí veis que baja un poquito de energía Para Porque esta máquina Que es el Electrolizer Que lo explicaré Necesita estar al lado de una máquina ¿Qué pasa con esto? Pues que para ello he necesitado hacer eso ¿Qué pasa ahora? Bueno, la máquina El Batbox está lleno 400.000 Hay 40.000 de energía Y como veis Así funciona el Electrolizer ¿Qué hará esto? Pues va a llenar Va a ser piedras electoralizadas O sea, piedras Que no serán para el extractor Y ya está Eso es básicamente Lo que vais a ver ahora a continuación Macerador No, Induction, Furnace No, Macerador Aquí, vale Estoy aquí un momento Que se me han caído los cascos Al suelo Vale, pues aquí tenemos el bronce Aquí vamos a poner El Más bronce Y aquí Lo vamos a freír Aquí en el horno Vale Vale, ya estamos Yo estoy aquí, ¿vale? Vale, ok Eh, a ver Esto creo que me he equivocado de nuevo Pero ¡Ay! ¿Qué has hecho? Me cago en ti Estaba haciendo un crafteo Ah Una vez que lo pongo bien Y me lo quitas Crauel Perdóname Vale, vale Sí, perdonado Perdónado Estoy haciendo mi vista de cerdo Con mi backpack Mira, mira Voy a Acabo de explicar lo de Lo de esta máquina Manolo Lo del Electrolize Sí Ahora Convierte Piedras O sea Pilas de water En piedras de water Electrolizadas Qué cosa más rara, ¿no? Sí, pero bueno Que me da igual el nombre que tenga Porque nos sirve para lo que necesitamos A ver ¿Tienes obsidiana? Obsidiana Pues No Pues yo sí Ala ¿Cómo te quedas, eh? Vale, a ver Vale, pues Escucha Los Los 41 de hierro ¿Los has puesto a macerar? Los 41 de hierro Sí, sí Ya está todo macerado Vale, vale Vale Ala Un zombie subiendo a casa Extractor no Compresor Aquí Compresor Voy a quitarle las mejoras Creo que me voy a encantar la drill Pues yo voy a hacer un singularity compresor O sea, el compresor avanzado Vamos Vale Singularity compresor Ya tenemos Nuestra penúltima máquina Que tenemos que avanzar Vale, a ver Y ahora tú dirás Y entonces yo te diré Vale Y vamos a coger una palanquita Que tengo aquí Una de piedra Y con esto voy a hacer palitos Con los que voy a hacer Una de piedra Aquí voy a poner La palanca No, así no quiero ponerla Yo quiero ponerla A tope No, así tampoco Así No, así tampoco Me cago en todo Que la pongas bien Ah, vale La había puesto bien Vale, así Vale, entonces Empezará Esto va en PSI Pero lo mismo al fin y al cabo Eh, vale Estamos dejando de generar energía Y estamos perdiendo energía Y estamos perdiendo energía De una manera Bastante considerable Voy a irme a cortar árboles Raúl, ¿cómo se encanta esto, tío? ¿Al qué? Eh, ladril Vale, pues vamos a ver Es sencillo Te vas a la mesa La abres Pones ladril en el agujero de arriba Seleccionas el nivel de encantamiento Que quieres Y le das a la espada Que tiene como una cosa azul Si ves que no se te encanta Es que no tienes nivel suficiente Si, si que se encanta Ah, pues entonces Que si, que tienes nivel suficiente Siete Siete Pues me voy a inventarte algo más Bueno, voy a freír patatas Bueno, no Que tengo aquí carne de De mí Un breaking uno Tengo aquí carne de nuestro tío, hermano Un breaking dos No A ver El oro lo voy a dejar por aquí Fortuna uno Aquí el gold Fortuna uno, creo que lo voy a poner Vale, pues a ver Yo te recomendaría eficiencia Porque aunque se te haga Ya, me he puesto eficiencia dos Ah, vale Yo tengo en el mío eficiencia tres Por cierto, lo voy a recargar Eficiencia dos Y Fortuna uno A ver Vamos a ver Las mejoras que tengo por aquí Las voy a poner ahora Al recicler No, esto no quiero reciclarlo Como recicle Suscribamos Vale, voy a reciclar Gravilla, por ejemplo Vamos a ponerlo Vamos a ponerlo Vale, ahora va más rápido Ah, vale Tengo aquí el extractor Que lo he quitado Porque se tienen que Electrolizar las cosas Pero bueno Al paso que va Lo voy a volver a dejar Electrolizar Ya, es un poco Es un poco rara la palabra Mira, Manolo Madre mía Cómo pica esto Ya, ya Tenemos Tres de las cuatro máquinas avanzadas ¿Qué es lo siguiente que vamos a hacer? Bueno Vamos a coger El reactor nuclear, Manolo ¿Ya? Lo tengo en mi mano Vale A partir de ahora Todo lo que hagamos En este proceso Vas a tener que ser Con muchísimo cuidado ¿Qué es lo primero que vas a hacer? Pues coger Y buscar Cómo se hacen las uranium cells Uran cells Tenemos suficiente material Como para hacerlas Sí Y las Y el head Cómo era Head Head No me acuerdo A ver, espérate Era una cosa cuadrada La cosa cuadrada ¿Cómo que una cosa cuadrada? Sí Ah, sí El dispensador de calor Sí El heat dispenser Heat dispenser Eh, no lo vamos a poner ¿Por qué no? Porque Eh, da igual He puesto Lo vamos a poner de otra manera Ah, sí Ya me acuerdo del nombre Era Eh, coolant cell Sí, sí Eso sí Eso lo vamos a hacer todo Pero que digo Que lo Eso que has dicho tú No lo vamos a hacer El integrated heat dispenser No No Vale, ya tenemos Las cells de uranio ¿Vale? Así que Voy a quitarme cosas En el inventario Vale Ahora necesitamos Coolant cells Que tengo dos Pero Hacen falta más Presiento una muerte De un zombie cercano Eh, las flechas de los arqueados Hacen más daño, ¿no? Sí, creo Bueno, no lo sé Es que De tres flechazos Me dejaba tres corazones Necesito que Espérate Un momento Necesito que Nada Necesito que nada Ah, bueno, claro Porque tengo Dos muslitos de vida A ver, ¿qué iba a decirte yo? Necesitamos Yo tenía cells de agua, ¿eh? No me fastidies Yo tenía cells de agua Sí, estaban en el Electronizer Ah, cierto Se me había olvidado A ver, vale Ah, sí Y aquí Pues voy a hacerme Como ya tengo dos Pues Tres, cuatro, cinco Seis, siete Y ahora voy a coger Lo que viene siendo Tin Que no tengo Ay, qué bien A ver, ¿dónde está el tin? Yo sabía que había tin, ¿eh? Ah, vale Está aquí Veintisiete Vale Vale, eh Manolo Vale, un momento Que hay una slime Que quiere tocar Las narizas Water cell, vale Y ahora cogemos tin Y nos hacemos las coolant cells Vale Vamos Lo que vamos a hacer De sistema en esta es Vamos a poner Más coolant Que de uranio ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Pues porque si ponemos Más coolant Que de uranio No sé Claro No explotará antes Exacto Porque las Habrá menos riesgo De explotar ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a Lo que es la central La voy a hacer Pero ponle de uranio Uno o dos menos, ¿eh? Tampoco te pases Que si no, no va a ir A un rendimiento Bueno Lo voy a hacer la central Aquí Tienes que Tienes que hacer Reinforced Stone ¿No habrá que hacer Reinforced Door? Eh, Door Vale Si quieres Si quieres Door Bueno, sí, pues Haz una Reinforced Door Pero para hacer una Reinforced Door Ahora hace falta Reinforced Stone Así que Vas Haciendo Eso que te he dicho Lo primero ¿El qué? La La Reinforced Stone Vale, voy a buscar En el tubo de mí Y Y vamos a Vamos a proteger aquí la zona Porque como no lo hagamos Se nos va a hacer Un pequeño Pequeño boquete En el grano 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 Vale, la central va a ir Aquí en este sitio Estratégico Pues no me aparece Es así Como te voy a poner el chat Ah, vale En Reincon A ver Vamos a ver Entonces Si el reactor Va Ahí Reinforced Stone Tenemos que sacar por ahí El cable Cable el cual Vamos a sacar Así A ver Necesitamos cable del gordo Pero bueno Primero H1 Advanced Dalloy Necesitamos Un Mixed Metal Ingot Vale Hazlo No, pero eso Eso ves haciéndolo tú Que ahora yo me estoy ocupando Del espacio De la Ah, por cierto Vas a ver Que en la Quarry Voy a poner Ya las pilas Y todo Pero no estará Escucha TvTransportame Dale Tp Abre un momento A ver Bueno, espérate Tp Mc Manolo Mc Rom Vale Vale A ver Aquí tenemos la Quarry Con Ahí la Quarry La Pero como se sale Ava de aquí Vale, esa es la escalera A ver Vamos a poner Pila Un momento Mixed Pila Pila Bueno, no Vamos a poner aquí Pila, pila, pila 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 Esto Aquí Bronce Necesitamos Pila Y pila Joder Es difícil Aquí Y aquí He puesto 4 de uranio Y unos Y 7 De refrigerante Ahora la Quarry Está Ahí la Quarry Me cago en todo El reactor Está apagado A ver Raúl Nos va a costar Ya Bueno, pero tampoco Cuesta tanto La reinforce de stone No, no Que hay que hacer Minium Inner stone Que va, que va, que va Que va, que va Que hace bronce A ver Necesitamos Refined iron, bronce y tin Vale Fácil Y el bronce ¿Cómo se consigue? Necesitamos una minimum stone No, no, no Necesitamos simplemente El macerador Y ya está Ah, bueno A ver Vamos a hacer 1, 2, 3 No No, no, no 1 Vale Y aquí 1, 2, 3 Vale 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 Pues ya tenemos el bronce El tin Y nos falta El aire Yo voy a Yo voy a hacer La Bueno ¿Quieres que lo haya deshierro? No, no Bueno Sí, necesito hierro refinado Pero aquí en el Da igual Yo tengo ahí Ore Y el otro Ah, bueno Pues eso pone en el macerador El ore No, ponlo tú Que yo estoy arriba A ver Si tenía que hacer Yo Si No Compresor Vale No, el singularity Compresor Vale ¿Dónde tenemos El El horno de inyección? Aquí abajo Vale, ves Ahí tenemos Un electrolyzer Water cell En el electrolyzer Pero ¿Dónde está el horno? Eh A ver Aquí Induction furnace Voy a quemar un stack de piedra De la buena O sea, de la normal ¿Y abajo que pongo En el induction furnace? Nada ¿Nada? Nada Mira, espérate Que voy a quemar un stack de piedra Ah, pues eso es lo que voy a pedir En ninguna se pone nada En ninguna máquina De estas de la industria Se pone nada Menos en el generador Es rápido, ¿no? Sí, ya Además Que más dos a la vez Entonces es El doble de rápido Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Y ya A ver Ahora ¿Qué voy a hacer? Pues voy a hacer De momento voy a hacer Dieciséis De Reinforce de stone Dos 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 de Ah, claro Sí Ponte la puerta Que se abrirá Con una palanca Hay todo reforzado Y una palanquita A ver Vale Aquí irá la puerta La cuarri nos ha picado Vale Y aquí irá La cuarri nos ha picado Obsidiana Bien Pero La obsidiana es muy fácil De conseguir Treinta y una Mira Menuda tormenta que hay Sí, sí Lleva un montón de rato Desde que empezó El primer streaming Está yo mismo ¿Ah, sí? Sí Macerato Vale Pues a ver Voy a Voy a Macerar Hierro, ¿vale? Vale En principio vas a ver Que la protección Que le voy a poner La cuarri es demasiada Pero no Créeme que no lo es ¿Protección al acuari? Sí Digo la protección Que voy a poner Alrededor de bloques reforzados Ah A ver Al principio verás Que Creerás que es demasiado Pero luego más adelante Ya verás que no 1, 2, 3 1, 2, 3 Eh, a ver ¿Dónde dejo El hierro macerado? Pues en el cofre Bueno No, dámelo a mí Dámelo a mí Toma Vale, a ver Si solo tienes uno Se va Hay 42 Ah, vale De hierro normal No Eso es de hierro macerado A ver Hierro macerado Ah, vale Sí, sí Vamos De hierro normal Pulverizado A ver Hay un mod Que traduce los mods Pero no sé cómo se llama De todas formas No lo ¿Mod que traduce los mods? Sí, un mod Que por ejemplo Electrolizer pondría Electrolizador O como se dijese Eso Eso es lo que me refiero Ah, se me está bogeando todo 2, 1 Vale Eh, pon en marcha ya Los motores de la quarry Momento Ah, vale Acabo de comunicar Con la central nuclear ¿Tienes, tienes tin? Tin Sí, nueve Pues dame Que lo necesito A ver Ah, vale Que es de estos Raúl Sí, ahí Bueno Uy, se ha ido Ya estoy aquí ¿Qué ha pasado? Nada Que he tenido que irme un momento Raúl Eh Eh Se ha ido otra vez Bueno Vamos a ver Vamos a ver Quería poner en marcha los motores Para actuar Vale Ya estoy aquí Raúl ¿Qué pasa? Nada A ver Macerador Lo voy a meter aquí 10 Tengo un calor ahora mismo Espérate que ahora no se ponen en marcha los motores Va, bonito Bueno, también tienen lava adentro Sí Tiene Ah, vale Más lava que agua Pues tendría que ser al revés Ah Ah, no, no Pero pueden funcionar igual Aunque no sea así Pues ponlo esto en marcha A ver Ahora iré A ver Ahora, ahora A ver Vamos a hacer Lo mismo de antes Y voy a volver a rodearlo de piedra Me cago en todo Vale, así Voy a hacer 16 más Esto va así Vale Voy a bajar hasta el fondo de la quarry Ya tengo 16 más de Reinforced Stone Ah ¿Qué pasa? Que había un lago y Bueno, voy a poner por aquí antorchas Que no tengo Y que bien Vale Pues voy a poner aquí Ti, 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 ti Sobre todo estoy poniendo por un lado La La reinforce de Stone Porque como esto se nos vaya de las manos Y se Y explote ¿Qué has hecho, Manolo? No lo soporto ¿Qué has hecho? ¿Te has tirado por la quarry o qué? Sí Estaba cavando hacia abajo Y de repente Ah, qué pesada la lluvia Lo voy a evitar Ya, está no Ya Qué pesada Vale Vale, a ver ¿De serio te has caído por la quarry? Sí, sí ¿Y te has caído en lava? No Vale, menos mal Quita la lava Pon un cubo de agua en la lava Para que se quite la lava Bueno Mi drill está salvo Es lo que más preciaba ¿Ah, sí? Hombre ¿Qué tan poquitas cosas llevabas ahí? ¿O qué? Hombre, la ma... El diamante no lo llevaba Estaba en casa Ya, eso sí También Si hubiera roto, pues mira Me hubiera dado una rabia ¿Te lo habrías puesto o no? ¿El qué? ¿Te lo habrías puesto con el Critif? No sé No sabes, ¿no? Bueno Y me suena el teléfono Ay, qué bien Un momento Pero ponte el silencio ahí No, pero del Skype también A ver, un momento Vale, así A ver, bueno A ver Vamos a ver si conseguimos acabar esto Y iniciar la quarry Bueno, ahí La quarry otra vez El reactor nuclear Quiero iniciarlo ya ¿Hola? Sí, ya estoy aquí Vale Bueno ¿Quién ha puesto un bloque de tierra en la casa? A ver, ya estamos Yo ¿Por qué? Porque sí ¿Por qué sí? ¿No te gusta? No Pues queda bien Por mucho que tú digas que no Sí, sí Muy bien Queda por favor Ay, se me ha olvidado cargar la bat Me cago en todo Vale, a ver Tengo el río refinado Ay, qué bien Todo va bien Me encanta cuando todo va bien Sobre todo Cuando va bien de verdad Eh, bueno Me teletransporto a ti Me cago en Me falta una de ti ¿Tienes una de ti? No Bueno, da igual Porque ya la tengo yo Sí, tengo Bueno, da igual Pues ya la tengo yo A ver Tirere 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 Vale ¿Qué iba a hacer yo aquí? Así Vale Compresor Vale Backpack Pumba Catachumba Catachumba Chumba Chumba Vale, a ver ¿Cómo van las piedras Electrolizadas estas? No sé por qué digo piedras Si es pila Vale Vale 50 tengo por aquí Necesito que me dé suficiente Para 6 No Sí, vale 6 Tengo ya 49 de piedra reforzada Que serían 48 Pero con una que me ha sobrado antes 49 Que Que lo voy a poner Aquí Otra vez en la sala Bueno, yo voy a alimentar Los generadores Que macho Así no se genera nunca En la guía A ver 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1 y 2 Aquí está el Eternal Isfuel Y todo eso ¿Qué pasa? ¿Pero por qué te vas? No sé A ver A ver Que si aquí está El Eternal Isfuel Y todo eso No Que va Si lo quitaron Si ya te dije Que habían hecho Del Equivalent Exchange Una mierda En esta versión Pues que asco No, pero tranquilo Que en la siguiente versión Se supone que lo van a mejorar Vale A ver Vale Manolo Tenemos Dos opciones ¿Vale? ¿Qué dos opciones? O hacer O hacer Tres tipos de transformadores Que yo creo que es la que voy a hacer O hacer un MFSU Yo creo que va a ser Los tres tipos de transformadores Porque es una opción más barata Lo conectaremos El sistema de De energía Directamente Con nuestra MF Así que Todo irá bien Esto irá por ahí Por una ruta Vale Así que Activamos lo de No actives La La esta La central No la actives ¿Por qué? Pues porque Si la activas ahora Estaremos perdiendo energía Ah, que no has comunicado Los cables Claro Es que necesito hacer Si lo comunico ahora Explota todas las máquinas Que tenemos Entonces No es No es rentable ¿No? ¿A que no? No Evidentemente Vale A ver Por eso estoy trabajando Para que sea Para que lo sea ¿Tienes tin? No Pues ahora sí que nos hace falta Si no, no podemos iniciar La central ¿Mucho? No, no, no Solo necesito tres Tengo yo Bien Ahora Bueno Una vez tengamos Ese estrés de tin Podremos concluir El sistema de El 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 sistema de De refrigeración Y así Pues ya está Acabo de llegar a una mina Solo se ve carbón De momento Pero vamos Que aquí hay tin Seguramente LV transforme Necesitamos Cuatro de OAC Good Planks Copper Y Cable Bueno Me voy con el Trita Para ver si ha crecido Yo creo que sí ¿No? Porque Desde antes Muy antes Muy antes Que he cogido Se han crecido Todas las sugarcans Yo creo que sí Que habrá salido Me cago en todo Que no hay tin ¿Eh? Todas las minas Que he ido Hay tin Y aquí no Suele pasar Que suele pasar Que siempre que lo buscas No está Y si no Y si no lo buscas Te lo encuentras A montón ¡Ah! Que hacía una araña en casa Ven aquí Que te adrile La cabeza Que te taladre la cabeza Ven aquí Que te taladre la cabeza Sí, sí, sí Vale, ya está Es que de repente Bajo a la sala de máquinas Y me la encuentro Vale, ya encontré a ti Muy bien A ver Singularity compressor No Extractor Aquí Vale, tengo Tres Teti Bah, nos basta ¿Pero tú eres de Mena o qué? De Mena, sí Ah, pues luego serán seis Porque los vamos a macerar Hola, Manolo Ponlos a macerar Ponlos a macerar Ya está ¿Te lo doy? Sí Vale Vale Y ahora Con esto ya tenemos Ya concluimos El sistema De refrigeración Ahora cuando Lo craste Me muero, chicos A ver ¿Pero los generadores ¿Cómo se funden el carbón? ¿Eh? ¿Qué los generadores ¿Cómo es que se funden Tanto el carbón? Pues porque Sí Qué barbaridad Lo necesitan Es su alimento A ver Voy a recargar mi Mi drill Que la tengo En las últimas Por cierto Recarga eso Recarga de madera Los Los estos ¿Por qué te coges 64 de rope? Mira Mira lo que tengo En la mano Vale Pero quítate Ay, sí Quítatelo ¿Para qué sirve eso? Simplemente es cuerda No No sirve para qué sirve Si te digo la verdad ¿La activamos? No Sí, hombre No te lo digas Uno Dos Se te ve muy asustado Sí, sí Espérate que ponga La palanca Y te abra Ah, no Que estaba aquí puesta ¿Ves? Te había encerrado Ahí en la puerta Reforzada Yo no me asusto Yo simplemente Te encierro ¿Lo has visto? Qué bien, ¿eh? Da igual Podía salir Ya Podía romperla Se ha vuelto ahí Esa la estoy Hola Hola, bueno Hola, Alex ¿Qué harás? Estaba grabando Pero, ¿por qué te vas? ¿Cómo? ¿Qué? Ah, es que me he tenido que ir un momento Es que siempre te vas y te avisas Yo te sé Bueno, quedan dos minutos de streaming, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí Vale Pues voy a hacer hierro refinado Me voy a Me voy a Dar prisa A ver si puedo hacer Por lo menos el MV Transformer Antes de irnos Yo creo que ya paramos Y mañana Vuelvo No, pero espérate Que haga el MV Hago el MV y acabas Que solo me faltan Dos cables de hierro O sea, de oro Una de estas Vale, tengo Rubber ¿Cuánta Rubber? ¿Cuánta Rubber tenemos? Dame Dame Rubber 15, ole Vale A ver Hacemos 4 Y hacemos 1, 2 Eso es así Y así MV, vale Pues ya tenemos el MV Mañana Volvemos a Mods Manolo Bueno Para vosotros no es mañana Así que Bueno En el siguiente capítulo Volvemos en Mods Manolo Y haremos el HV Transformer Conectaremos todos los sistemas De la Esta De la cosa esta ¿Cómo se llama, Manolo? ¿Qué cosa esta? La ¿La cosa esta? No me acuerdo ¿Cómo se llama? ¿Electrolizer? No La cosa del reactor nuclear Ya lo conectaremos Centro nuclear Y Hasta el siguiente vídeo Hasta